¡Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad! ¡Somos 5.000! ¿Cuántos somos en total, en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura! Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. Este es el mundo que creaste, Dios mío. Para esto, tus siete días de asombro y de trabajo. En estas cuatro murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos diez mil manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente.